¡Vamos con las breves! ¡Tipiñoas! Emene la amenaza y lo vuelve a hacer. No me digas. No me digas. Diablo, ¿y de dónde él saca tanto catarro? Él se da un trago primero, creo. Eh, yo creo que bebida. Lo deja en la boca, se agua, se macera, y después... Y me imagino... Se nuaga tú esa cara. Bueno, entonces me imagino, mi amor, que las chicas están pendientes... Así está. Sí, mira, él se queda con él en la boca. ¿A qué, Pito? ¡Le toca al nene! ¡Ay! 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 No, diantro, ese no. Ese no es él y David, ese no el viejo. No, ese es el nuevo. No, pero esa es una doña. ¡No, pero esa la gorda gorda esa, mira! No, porque no está por gorda, también gorda se merece su salivazo. Como dice Tania, las gorditas también lo han hecho. Pero mira, mira, mira cómo la gordita bajó. Dice que gorda se merece su salivazo. Como dice cosas, si es gorda, se le da. Si es flaco, se le da. Esa asquerosidad, no, señores, por favor. Mira cómo le dio su galleta. Y la galleteó después. Mores, ¿para qué baje ese catarro? ¡Ah! Cuando él se lo echó en la boca, le dio su galleta para que ese catarro baje. Párate, párate. Te han dejado tu galletica en la cara. Te han tirado tu catarro, more, en la cara. No, catarro. Miren lo que dice lo de cara, te dieron con el bate. ¿Para que me dé con el bate? Para que te dé barate. Yo quiero decir lo que yo quiero decir, pero será más a ver. Pero dilo. ¿Por qué? ¿Cuál es el miedo? Que me están chantajeando y él... Es que... ¡Hola! Sí, mi amor. Y yo voy... Es mejor decirlo adelante antes. Pero, ¿verdad, amores? Y dínoslo a nosotros para entonces nosotros saberte defender. No, que me hackearon Snapchat. Yo tenía un videíto ahí y ya se lo mandaron a Lidavi. ¿Cómo? Ay, a mí me lo mandaron también, que tú estás con un tipo. ¿Con un pelotero? No, no, no. No sé si es pelotero. Pero me dijeron, esa es tu compañera Verónica. Y yo dije, claro que no. No, esa no es ella. Eso va a ser una pre-breve para mañana, por si no hay noticias. No, esa no soy yo. Esa no soy yo. El doctor Nastra y el sujeto estaban peleando por algo. ¿Qué pasó? El doctor Nastra dijo que el sujeto le tenía miedo a las personas de un encuentro salvaje que tuvieron en una discoteca. ¿A que no adivinan? ¿Cuándo él salió corriendo? Conécelo, conécelo. Tenemos los videos de esta noche. Bueno, pero tú eres un... Oye, tú eres la persona más preparada en este medio. Acá el video del sujeto es miedoso. Me encanta. Tíralo. 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 El doctor Nastra le dijo al sujeto en una entrevista que se tú eres muy guapo me acabas a mí pero no acabas a lo que te dieron como que se quedó así el sujeto está histérico porque lo están haciendo ver como una gallina pero él corrió de verdad tú no lo estás viendo corriendo cada mono saben qué palo se trae está diciendo mono también no eso es un dicho respeto no 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 la verdad es que ahí salió corriendo porque le tira tanto a nuestra porque sabe que no le va a contestar y mirando el vídeo mejor ahí tú sales corriendo cuando fuiste mi amor a la cabina a darle golpe a la bernie porque es un pájaro viejo y explotado ahí sí te reombre mi amor pero enfréntate con todos esos tígeres mi amor él habla mucho que él sí que él sí que si tú tienes tanta fuerza para hablar tú tienes que actuar también amor cuando hay mucho no es que tú sí es que te van a te van a entrar es mejor que digan aquí corrió que aquí murió en el caso de nosotros que digan que aquí voló el bagre es influencer que todos conocemos como bagre nacional ahora es influencer mi amor estoy aquí como todas las noches sirviéndome mi botella de proveedora son cuatro cosas que me tomo todos los días en la noche botella que me ha encantado botella que me ha dado resultado divino ya con el periodo que me llegaba con un dolor desagradable claro que sí y ni cuenta me doy me ha llegado dos veces dos veces y nada más me doy cuenta cuando me embarro me doy cuenta cuando me embarro que prosaica tú y no eso more después que ella se bebe cuatro copas mi amor y la aventuración le llega a dos veces pero yo te voy a decir una pregunta esa botella te están pagando una mensualidad no mi amor tú sabes que yo apoyo las cosas orgánicas también y tú sabes que esa mujer sufrió mucho por los cuernos que le pegaban en la red de roche como que está buscando salir embarazada otra vez yo la quiero a ella tiene y yo somos amigos yo le he visto también tú sabes cuando está en el patio son pokémones y si se van a estados unidos evolucionaron pero a mí particularmente lo que me llamó más la atención es que cuando ella se embarra ella se da cuenta que le llegó la ventura no sé el nombre esta botella esta botella mágica se va a hacer que te baje la menstruación te darás cuenta cuando te embarres sígueme para más consejos con cuastros copista usted se la bebe y la menstruación que a ella le llega solamente te darás cuenta cuando te embarres cuando ella se embarra le llega del color del pelo de la pito el color del pelo de la pito tenía el pelo también una de las mujeres de roche como la que le tiraba a ella y parece que hizo la vuelta por méxico por toda mi familia ya que no estaremos juntos este día 31 pito que tiene visa sandra tú que tiene visa verónica tú que tiene visa al y david vente por méxico el pájaro vente por méxico esa viene siendo como conérico no sé como conérico yo creo que como loren parece como el bronce loren no loren es más bonita que fina eso se ve como filadelfia yo creo que es como Wisconsin tal vez está nueva york la calle de los zombies de filadelfia mira esta muchacha se hartó de pelear con las mujeres de roche y recuerdo que cuando él estaba preso peleaba mucho con tiana por saber quién le llevaba a la cantina de comida a la cárcel de najayo y efectivamente me dicen que hizo la vuelta parecido a la diosa cotizada y a la india fresca bueno mi amor y todas las que hacen esta vuelta a los coyotes le dan coyote por arriba por abajo por el centro yo pensé irme por ahí pero lo dije ahí no pero tú tiene visa no por lo de los coyotes se han hecho los coyotes yo debo que me comen los coyotes claro que me comen los coyotes vamos a una pausa volvemos en breve al regreso bochinche con en mi universo no se muevan